Es una voz La niña de mis ojos, tiene una colección De corazones rotos, mi pedazo de sol La niña de mis ojos, la que baila reggaeton Con tacones rojos y me pone a volar La que me hace llorar, la que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Me ha besado El viaje que te conocí, lo sentí, me dejé llevar Me morí, reviví en el mismo bar Solo entraba para emborracharme, no esperaba enamorarme de ti Ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria, yo te dije baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia La niña de mis ojos, tiene una colección De corazones rotos, mi pedazo de sol La niña de mis ojos, la que baila reggaeton Con tacones rojos y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Así Así Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón, junta con el rojo Si me ponía a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía no irme a decir La que baila reggaetón, junta con el rojo La que baila reggaetón, junta con el rojo Gracias.